colombianos el presidente gustavo petro volvió a invitar a la plaza pública para debatir sobre las reformas que se están planteando y pues llevando a cabo en conversatorios en cumbres y demás para pasarlas al congreso reforma salud reforma pensional reforma laboral y le dijo a los colombianos de nuevo acompáñenme este 14 de febrero que la salud sea para todo el pueblo colombiano que la salud sea para colombia desde la plaza de bolívar de bogotá hablaré a colombia reunida en todas las plazas públicas del país llegó el cambio y sus reformas como lo hemos dicho el presidente no está invitando a marchar a hacer manifestaciones a que lo apoyen a él lo que ha invitado siempre es reunámonos en las plazas públicas hay eventos que se van a hacer para debatir el tema de las reformas especialmente el de la salud que tanto problema generado en la oposición porque están diciendo que supuestamente petro lo que busca acabar es el sistema paupérrimo de salud que tenemos hoy en día y acá tengo unos daticos pues no los iba a mostrar pero ya que que estamos acá miren estos daticos a ver ahí cada 34 segundos en colombia se presenta una tutela por vulneración al derecho a la salud esto en 2019 cada 34 segundos hágame el favor ahora miren este datico también de todo esto de la defensoría del pueblo tutela esto en 2022 tutelas en salud aumentaron 58 por ciento en el promedio mensual a septiembre de 2022 frente al 2021 porque según el uribismo en colombia tenemos un sistema de salud perfecto como se les ocurre hablar en contra del sistema de salud pues miren esto cada 34 segundos en 2019 antes de que tuviéramos aumento de presentación de tutelas cada 34 segundos se presentaba una tutela por el derecho a la salud como la ven o sea esto no es un tema menor lo que pasa es que los que más tienen relevancia y voz en en los medios y en las redes son quienes tienen acceso a un buen sistema de salud y tienen el hospital o la clínica ahí al lado de la casa sin ningún tipo de problema salud prepagada etcétera sin ningún problema entonces esos son los que más voz tienen y los que acceden o si tienen acceso a micrófonos y demás mientras el pueblo el que sufre las cps es el sistema de salud no tiene cómo salir a contar todas esas verdades que realmente suceden en las regiones entonces el presidente vuelve e invita o digamos a las plazas a debatir y además dice que desde la plaza de bolívar él dará un discurso hacia pues todo el país pues obviamente para contar cómo va a avanzar todo este tema las reformas y cómo lo pretenden hacer y además publica este vídeo donde dice es que no puedo poner la música porque probablemente tiene derechos de autor pero miren lo que dice el cambio que colombia eligió se hace realidad elegimos ser una potencia de la vida y para ello debemos hacer las reformas que garanticen los derechos a la ciudadanía y así saldar una deuda histórica del estado con la sociedad colombiana la salud es un derecho no un negocio reformarla es un asunto de todos te invitamos este 14 de febrero a sumar tus ideas y tu voz construir las reformas en las calles esta es tu reforma este es tu gobierno gobierno de colombia bueno ahí está esa es la invitación que hace el presidente a construir las reformas en las calles y para que le arda más a los medios del establecimiento a los medios tradicionales que están con el uribismo miren lo que publica le solicito el favor de hacerle un retuit a este mensaje nos toca irradiar la información progresista lo más que podamos para cambiar a colombia que desde hoy cada constructor o constructora del cambio sea un comunicador o una comunicadora social que quiere decir que pues a través de esta información que él mismo comparte en sus redes sociales que ya es la oficial directamente del presidente nosotros o bueno en general la ciudadanía la comparta y se vuelve un comunicador para hacer difusión para hacer pedagogía sobre este tipo de información y no quedarnos con lo que nos cuentan los medios tradicionales qué piedra deben tener con este mensaje ya vi por ahí algunos diciendo ahí cómo se le ocurre a petro hablar de información progresista ahí no es que ese petro es un dictador una cosa increíble como si fuera un secreto mejor dicho de estado que petro es progresista ay no pues qué secreto no pues la información y los cambios y las reformas de petro nadie sabía que eran progresistas no o que lo que él publica nadie sabe que es información progresista pero bueno le sacó le con esto le saca la piedra a más de uno que anda por ahí generando pánico sobre el gobierno pero vean después dicen que petro porque le responde a los medios pues miren esto miren esos titulares y estos son todos los medios más leídos del país estilo caudillo petro no sólo pidió llenar plazas para que lo aplaudan prometió discurso después salen a quejarse a través de la flip que por qué petro responde hay no que respeten a los medios hay periodistas muy serios en todos los medios todos hasta este y conozco varios pero hay otros que salen con esto cumpliendo una línea editorial que les dicen desde arriba miren esas palabras estilo caudillo que petro está invitando a las plazas es para que lo aplaudan imagínense eso eso es de un medio serio con razón a petro le toca salir a desmentirlos todo el tiempo porque lo acusan de caudillo y obviamente manipulan petro está invitando a las plazas a debatir reformas que como bien sabemos todavía no se conocen ¿por qué razón? porque se siguen debatiendo los que piden los textos o que ya se publique yo pedí los textos de estas reformas hace pues unos días unas semanas porque pensábamos que ya era algo que estaba planteado pero no cuando empezamos a ver que no que apenas está debatiendo hablando con la ciudadanía para establecer cómo se van a hacer las reformas pues por ahora entonces no tiene sentido pedir textos de reformas que se están debatiendo o sea no se está debatiendo un texto como tal sino que se está debatiendo qué incluir en la reforma que se pretende hacer por lo tanto no hay texto final ni siquiera un borrador porque apenas se está hablando al respecto pero esto es increíble cómo los medios agarran y empiezan con eso y es que además por la forma en que petro responde y publica la información oficial del gobierno pues ya algunos supuestos periodistas de este país están diciendo que Petro está funcionando al estilo Trump como Julio Sánchez Cristo que pues este señor siempre hemos sabido es un supuesto periodista que hace parte de ese establecimiento de esos poderes económicos, políticos que tiene pues esa función básicamente y ya empiezan a comparar a Petro con Trump hágame el favor hágame el favor si Cabal es la que quiere traer el estilo de política de Trump a Colombia que es una vaina muy perjudicial y peligrosísima para nuestro país pero como se sabe que Trump pues es un personaje peligroso y bastante lamentable pues lo quieren comparar con él miren lo que dice en esa emisora el presidente insinuó que la prensa es la responsable de las confusiones en las reformas pues precisamente, precisamente después de esa afirmación que hizo el señor presidente en Twitter que ya quedó establecido será el mecanismo de comunicación de los colombianos con el presidente presidente Petro va a funcionar guardadas las proporciones y lo digo respetuosamente al mismo estilo de Donald Trump presidente Petro va a informar y a responderle al país vía Twitter o sea la otra fiesta que se está haciendo en Colombia es por cuenta de la plataforma Twitter el presidente Petro va a responder a los periodistas a la opinión pública a la alcaldesa todo lo veremos en Twitter punto y en la calle es que estaban acostumbrados a que el gobierno les rendía pleitesía a todos estos supuestos periodistas que tenían que ir a sus medios y estar todo el tiempo allá metidos y como ya no les rinden pleitesía y el presidente informa a través de sus redes sociales pues andan envalentonados y ahora comparando a Petro con Trump hágame el favor obviamente detrás de esta comparación hay un objetivo y es relacionar a Petro con alguien tan nefasto con Trump así es de que vamos a Twitter y el vocero no, el vocero ya habló aquí el día lunes Alberto ya no vuelve a hablar en Twitter él le sugirió este tema de la prensa ¿qué hizo? sigue la W oígame, pero a ver ni me faltaba que si somos responsables de confusiones o de desinformación tenemos que admitirlo nosotros ¿qué hicimos en este programa? analizar el documento de un ministro del presidente Petro que es Alejandro Gaviria ¿cómo se filtró? ¿o por qué se filtró? todas esas hipótesis no tienen importancia se filtró, punto para hacerle bien, para hacerle mal se filtró un ministro con la experiencia de Alejandro Gaviria en la cartera de salud hizo unas observaciones ah, aquí iba a haber un consejo extraordinario de ministros no aquí se dijo claramente que el consejo de ministros estaba planeado con anterioridad a la filtración del documento documento que entre otros Juan Pablo le llegó en exclusiva a la revista Cambio, ¿no? el documento del ministro Gaviria sí le llegó al cambio pero luego se conoció ya de manera inmediatamente lo conoció todo el mundo pero ayer explicó Daniel Coronel en el reporte el recorrido del documento eso fue el primer momento eso fue la provincia de la revista Cargo de Reyes ahí empiezan a quejarse porque Petro le respondió a Noticias Caracol no fue a W Radio fue a Noticias Caracol sobre el tema del consejo de ministros como empezaron a decir que Petro había citado de manera extraordinaria que última hora por el documento de Alejandro Gaviria cuando realmente ese consejo de ministros ya estaba planeado desde hace días y no era para hablar sobre esa carta sino sobre el plan nacional de desarrollo entonces empieza una campaña fea de manipulación y estamos viendo estos supuestos periodistas que tenían la hegemonía de la información que tenían ese monopolio de la información pues los estamos viendo llorar porque antes los gobiernos les rendían pleitesía porque si no lo hacían esta gente salía y los destruía entonces los gobiernos tenían que estar ahí dándole los contratos solo exclusivas para ellos y demás pero eso se acabó y están muy tristes colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós